En este programa, en este canal, nosotros hemos combatido a Eduardo Salguana como a una pesta. Venimos advirtiendo lo peligroso que es el señor Eduardo Salguana, que ha estado ligado con personajes nefastos de Madre de Dios, por funcionarios corruptos del gobierno regional. Tráfico de madera, darles licencias y darles permisos a mineros ilegales a cambio de coimas. Salguana ha sido pinky friend del prófugo Juan Silva. César Acuña está obsesionado por poner a Salguana en la presidencia del Congreso y lo hace cada vez que él siente que el gobierno se tambalea. Porque todos sabemos que la estabilidad de Dina Boluarte está pegada con babas y que en cualquier momento este gobierno se puede venir abajo. Llega el fin de semana y todo el mundo está preocupado por el ron, el whisky, el pisco que se va a tomar. Y escogen, por supuesto, lo mejor. Pero no te tomas el tiempo de elegir con qué combinarlo. Big Big Mixer es la marca preferida por los principales bares y restaurantes del Perú. Te ofrece la mejor calidad de Agua Tónica, Ginger Ale y Ginger Beer para resaltar el aroma y el sabor de tu cóctel favorito. Bueno, Charito, hemos descubierto que tienes una fobia. ¿Le tienes miedo al fuego? Sí. ¿Tienes algún trauma infantil con el tema? No, no. La hermana de mi madre murió quemada. Entonces será por eso que de ahí, ¿no? Le tengo mucho respeto. Yo le tengo respeto al mar, pero pánico al fuego. Al fuego. Sí, me he dado cuenta que cada vez que nos acercábamos tú te ibas media cuadra más allá. Sí, taxi. Claro. Oye, me muero de curiosidad por probar porque de verdad, de verdad, jamás había preparado o participado en la preparación de un pulpo. Ya, voy a empezar con las cebollitas. Las cebollitas que parecen aritos de calamar. Vamos bien. ¿Cómo se llama este vegetal? Ratatouille. 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 Sí necesitas un limoncito, ¿eh? ¿Qué cosa te ha sorprendido de lo que hemos preparado hoy día? De cómo, cómo la gastronomía queda en Perú, pues si te pones a pensar, ¿no? Que se ha iniciado y tiene vertientes y no sé hacia dónde irá. Ahora, esto es mediterráneo, francés, español, un poco de todo, ¿no? Peruano no es. Salvo el ají panga que le han puesto al chimichurri. Todo lo demás es europeo. El pulpo es peruano. Ah, bueno, es verdad. Gracias. El pulpo es peruano, pero la receta no. No, delicioso. Manjar. En realidad podríamos no hablar nada y terminar de comer, ¿no? Si termina el programa y no sé. Ah. Mmm. Estupendo. Nos lucimos, ¿eh? Ah. Nos lucimos. Nos lucimos hoy. Charo, el tiempo nos ganó. Ya. Pero hay una pregunta con la que podemos cerrar esta conversación de manera épica. Charita, tú has reclamado porque te he puesto en la encrucijada de escoger entre Fujimori y Vizcarra. Te pongo una encrucijada mayor. Mmm. Segunda vuelta. Butters Fujimori. ¿Por quién votas? Chino. 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 Muy bien. Gracias, Charita. Dígame con mi pulpo. Ha sido una delicia conversar contigo. Muchas gracias. Está bueno. Tenemos que irnos. Gracias al restaurante Nanka que por segunda vez nos acoge en su cocina y en su salón. La primera no salió, se borró, pero esta sí saldrá. Así que gracias a ustedes y hasta la próxima edición de Políticos a la Hoya. Chau. Chau.